Eh, con ustedes, pocas nueces. La indignación. Gran piscina de aguas turbias en la que solemos ambullirnos hasta que nuestros dedos se arruguen. Y lugar al que volvemos a entrar antes de habernos secado de la mojadura anterior. Sitio favorito desde el que elegimos opinar. La indignación. Sin embargo, cualquier descuido puede hacernos pecar de soberbios, intolerantes, agrandados y hasta prepotentes. Es por eso que urge generar instancias que nos expongan al cada vez menos citado baño de humildad. ¿Entendés lo que te quiero decir? Todito el día sentado en el asiento y el volante me viene a decir a mí, vamos a ir por... ¿Cuántos años hace que estás arriba de un coche? No me va a calentar, no me va a calentar. 35 años y te va a explicar ella, vos, por dónde hay que ir. Pero mirá que no es de mala, no es de desubicada. Es de corta. Es de corta, es que no le da, no te llega. Hola, neurona, ¿dónde estás? ¿Ahí hay alguien en casa? Hay alguien en casa, hola, hola, no llego, no llego. Tal cual, tal cual, tal cual. Es increíble, loco. Es increíble. Y la que me pasa a mí el otro día, voy, una mochila, compro una mochila y me dice, dame 100 pesos más y te llevas un cinturón. Te quiso vender un cinturón. ¿Me estás queriendo vender un cinturón? Te vas a comprar una mochila y te quiero vender un cinturón. Pero te pensás que soy bobo. Ah, pero no, él se cree que es vivo, además, ¿no? Pero estás chiquito. Pero, ¿me entendés lo que te digo? Están todos los días en esa, ¿no? Fijate. Fijate cómo terminan. Terminás así. No es de malo, no es de malo. No es de malo, no es de malo. Es que, vamos que llega, vamos. O sea, allá en mi casa. Hola, eco, eco. Tal cual, tal cual. No, no, pero esta mujer es increíble, es increíble. Y yo no te puedo creer que tenga el tupé de decirte a vos por dónde tenés que agarrar. ¿No te acuerdas? Es una locura, es una locura. Ay, ay, ay. No, pero el camino no era tan largo tampoco el que agarramos con ella. ¿Y qué tienes que ver si el camino es largo? No, no, no. No, aparte, ¿qué importa si el camino es largo? Si el que maneja soy yo. ¿Sos vos el que maneja? Me va a venir, me va a venir. No seas malo. No, pero tampoco me gritó, ¿eh? Y era bien la señora. Sí, sí, no te gritó, pero te quiere, mandoña. ¿Quién sos? ¿Quién sos? Bueno, pero al final todos en algún momento lo hacemos eso, ¿no? Digo, no es tampoco para... No seas malo. ¿Desde qué lugar hablamos nosotros, no? Hacen lo que pueden, hacen lo que pueden. No seas duro. Y pueden poco. Bueno, pero todos en algún aspecto podemos poco. Digo, no seas tan así, ¿eh? Porque la señora capaz que yo qué sé, ¿no? Ah, miren. Tenés un poco de razón también, ¿no? Viste que la señora no es tan... No es tan así en realidad. Y andás a ver, pobre señora en que andaba también, ¿no? Por eso, porque uno en realidad no tiene mucho en cuenta. ¿Y quién es uno al final? ¿Quién es...? ¿Quién soy yo para decir...? Uno más. Uno más, tal cual, tal cual. Uno más. Porque al final, ¿qué...? Imaginate, me voy a desubicar a decirle algo a la señora. Escuchame, vos. Pero escuchame, ¿quién es? ¿Quién es para decirte a vos por dónde tenés que ir? ¿Estás loca? ¿Estás loca? ¿Te volviste loca? No. 35 años arriba de un coche tenés, hermano. No seas malo. No, la señora tampoco, no sé. No es tan así. La señora mirá que no era mala. ¿Qué pasó ahora? No olvidé de la toalla. No olvidé de la toalla. Lo único que tienen que hacer... Son cinco personas en mi casa. Alguien que me ponga la toalla dentro de la mochila. Vengo todos los martes. Por favor. Vengo todos los martes. Poneme la toallita dentro de la mochila. Pero nunca te olvidaste de nada vos tampoco. No seas malo. No, bueno, loco. Pero alguien que... Nadie hace nada por uno, al final. Pero no seas malo. No, no seas malo vos, querido. No, no. Pero no es de malos que lo hacen vos. No es de malo. No es de malo, es de corto. Pero no digas mal. Sí, son cinco personas en mi casa. Pero todos somos cortos en algún sentido. Ponéte en el lugar de los demás. No seas tan duro, ¿eh? No seas así. Porque al final tenemos que pensar un poco en los demás también, ¿no? ¿Quiénes somos nosotros, no? Sí, tenés razón. Aparte no sabés a qué le pasó también, ¿no? Por eso. Capaz que no sabés. Fue un descuido. Sí, no pasa nada. Fue un descuido, fue un descuido. Además, ¿sabés qué? Mirá, yo traje dos toallas. Siempre pongo dos. ¡Upa! ¿Me prestás una? Y te presto una. Anda a buscarla. Está en el bolsillo chico, está la grande. Te la quedás y me la traes el martes que viene, ¿eh? No hay ningún problema con eso. No la puedo aceptar, no lo puedo aceptar. ¿Pero por qué? No lo puedo aceptar. ¿Cómo fui tan boludo? ¿Cómo fueron tan boludo? Pero no seas duro con ellos. No, no seas duro, no, loco. Pero si no te podés olvidar una toalla, no es de mal lo que lo hacen, vos. Por favor. Aunque esté un poco mojada, ¿me prestás la toalla? Pero claro que te prestás. Pero claro que te prestás. Pero agárrala, anda hasta ahí. ¿En qué bolsillo está? Está en el bolsillo chico, está la grande. El de más de acá. El de más de acá. Tráelo de ahí. No hay ningún problema. No hay que hacerse tantos problemas, porque la gente al final... No, 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 no lo puedo aceptar. ¡Qué tontos que fueron! ¡No lo puedo aceptar! Pero... No puedo hacerlo. ¿Pero por qué? Porque no... Anda vos, por favor. Pero yo te la traigo, pero... Pero deja que yo ya termino, ya me estoy enjuagando. Te lo pido, por favor. Yo creo que ya estoy, ¿eh? Ya te la traigo, por favor. Seguro. Dale, muchas gracias. Yo me traigo dos toallas. Sí. Para cuidarme yo, que si no puedo usar una, no me alcanza. Y el pibe, si no traes toallas, manejate, maestro. Bueno, está bien, tenés un poco de razón. No, tengo toda la razón. No es de malo que lo haces. Yo sé que no es de malo, pero vamos arriba, vamos arriba. Trajiste dos y... No, traje suerte. Sí, no trajiste dos. Bueno. Suerte, loco, hay que traer toallas, vos. Dale. ¿Eh? No te... No llegás. Bueno, gracias. Chao, vos. Chao, chao. Tienes un poco de razón, don Ando. Gracias, no quería. Disculpame. Disculpame. Sí. ¿Vos no tendrías una toalla para prestarme? Sí, claro. Bueno. Oíte. Gracias. No. Gracias. Aplausos.